Contigo yo voy a acabar cuando te cojas las calientes Yo sé que lo tuyo es mentira cuando te cojas las calientes Ay, ¿qué va a decir la mujer? cuando te cojas las calientes Vas a llorar, vas a llorar cuando te cojas las calientes Vas a llorar, vas a llorar cuando te cojas las calientes